Esta noche me acompaña en el estudio Renan Barrera, precandidato del PAN a presidente municipal de Mérida. Muy buenas noches, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, siempre un gusto poder compartir con ustedes y con todos los que nos ven. Al contrario, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Cuéntanos. Muy bien, la verdad es que en una etapa en esta llamada intercampaña, entre que cerramos el periodo de precampaña y que estamos ya prácticamente en el preámbulo de arrancar a partir del 31 de marzo la campaña por la alcaldía de Mérida, campaña que será de 90 días, que a lo largo de este tiempo lo que hemos hecho es reunirnos con personas que conocen sobre diagnósticos específicos de la ciudad. Creo que Mérida tiene grandes retos, grandes desafíos y desde luego que tenemos que estar a la altura de eso. A partir de esas reuniones lo que hemos hecho es precisamente generar lo que será la propuesta cuando la ley así nos permita poder platicar de ellas, de todos los temas que nos interesan a los meridianos, a los que hemos vivido aquí toda la vida, a los que han llegado a vivir aquí también y que desde luego sea una campaña que es lo que nosotros buscamos de contraste, de propuestas, sobre todo propuestas que puedan ser viables y de comparación también de perfiles de los que estamos aspirando a poder llegar a la alcaldía de Mérida. Así es. Y bueno, más en concreto, ¿cómo te estás preparando para lo que viene, para la campaña? Y te quería hacer una pregunta. ¿Sientes que el haber sido presidente municipal te da de alguna manera una perspectiva diferente? Sin duda. Yo creo que hoy los retos que Mérida enfrenta son unos retos que requieren una experiencia previa. Me tocó de 2012 a 2015 tener el privilegio de ser presidente municipal de Mérida, de recuperar servicios públicos, de poder restablecer muchos temas que habían quedado pendientes y que afortunadamente estoy seguro que entregué una mejor ciudad de la que recibí y estoy seguro que si hay el beneficio de los ciudadanos en su momento, me tocará recibir una mejor ciudad de la que entregué. Y yo creo que esa es la evolución de la que todos estamos buscando, que cada administración haga lo que en ese momento, el momento histórico obliga a hacer y que desde luego tengamos propuestas reales, realizables, pero la experiencia de haber sido presidente municipal sin duda ayuda muchísimo al momento de poder hacer los temas, los diagnósticos y también con un gran equipo de trabajo que ya ha estado al servicio de los meridianos y que desde luego estará haciendo la parte que le corresponde para hacer que Mérida salga ganando, que es lo que todos queremos. René Marrera, ¿algo que deseas agregar a las personas que nos escuchan? Pues agradecerte a ti, agradecerle a todos los que nos ven, decirles que no hemos parado de trabajar y que vamos a hacer la mejor propuesta para que en su momento la puedan valorar y también esperemos poder contar con su confianza cuando así la ley nos permita poder platicarles de ellas. Perfecto. René Marrera, precandidato del PAN a la presidencia municipal de Mérida. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ti y muchas gracias a todos ustedes. Muy buenas noches. Cambiando de tema, acompáñame a conocer el estado de tiempo para las próximas horas.